hola amigos que tal como están en esta ocasión estaba a punto de irme a fumigar pero quería yo compartirles antes de irme antes de aplicarlos uno de los productos que voy a aplicar el día de hoy voy a aplicar un acaricida para la araña roja y un fungicida los voy a mezclar porque estos son compatibles este fungicida y este acaricida son compatibles y no hay ningún problema si los si los mezclo hago este vídeo porque por ahí hice un comentario en el grupo que algunos no les no les pareció y el comentario fue de un producto que no recordaba su uso pero yo como siempre estoy ocupado siempre estoy movido pero trato de responder sus mensajes le dije algo yo lo vi muy natural le dije en la parte de atrás trae instrucciones y es la verdad en la parte de atrás tiene instrucciones y no lo hice con la con la con mala intención al contrario con la intención de que ustedes aprendan a utilizarlo en este caso hay uno que se llama mitof que es una acaricida el ingrediente activo es el amitraz y en la parte de atrás viene cómo utilizarlo ya saben que yo recomiendo mucho la vagmentina pero hay que rotar los fungicidas los acaricidas más para la araña roja que se hace resistente entonces mi recomendación es que vayan a su agroquímica más cercana se acerquen con él con el ingeniero agrónomo que encargado ahí y que le pidan que les recomiende algún 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 acaricida para la araña roja algún fungicida lo que les haga falta porque les digo para que para que no batallen no batallen buscando buscando por ejemplo en este que se llama mitof para que no batallen buscándolo tal vez lo pidan por internet y les salga muy caro entonces ocupen lo que tienen a la mano vayan a una agroquímica y que les recomienden un fungicida en la parte de atrás repito viene viene los el instructivo en este caso no voy a leer todo pero si voy a leer algo cultivo rosal plaga araña roja es para lo que yo lo quiero para rosas del desierto pero igual dice que que lo puedes ocupar en rosal que vamos lo que nos interesa no es el cultivo sino la plaga la dosis 200 a 250 mililitros entre 100 litros de agua aquí está aquí está súper fácil porque lo único que vas a hacer es que vas a dividir entre 100 porque tú lo vas a ocupar para un litro de agua ya si vas a ocupar 10 20 pues ya sacas la conversión entonces divides los 200 o los 250 entre 100 y te va a dar de 2 a 2.5 ocupa siempre el menor valor que es en este caso de 2 mililitros por litro de agua este es el acaricida que voy a ocupar y aquí tengo un fungicida cuando no traigan las las indicaciones que ese si la trae en el reverso pueden quitarle bueno en este caso dice información importante a la vuelta entonces quitas esta parte y en esta parte viene toda la información que necesitas bueno no vamos a leer todo pero vamos a leer el fungicida se llama orius ya saben que yo uso el previcur utilizo otros dos que no recuerdo el nombre pero ahí tengo los vídeos ahí en el ahí en el canal por si pueden si quieren buscarlos el ingrediente activo es tebuconazole y no sé ahí el dimetil el imetil venta 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 valente entonces ingredientes emulsificante anti espumante y solventes esto esto de aquí podemos leer las instrucciones en la parte de atrás que viene para la cebada viene la roya amarilla para el plátano si si gatoca negra para él se empuja al tizón temprano en fin tiene tiene un sinfín de de hongos al cual al cual les puede servir este este producto cuál es mi recomendación mi recomendación es que investiguen ustedes en su agroquímica cercana que pregunten en los que en los grupos de facebook en aquí en el canal yo he estado recomendando muchos fungicidas y muchos acaricidas pero pues es mejor que que ocupen lo que tienen a la mano las pruebas pues es lo que lo que les va a ir dando la experiencia de cómo de cómo utilizarlo yo les recomiendo en el caso por ejemplo de los acaricidas que vayan rotando por lo menos roten uno o dos como lo van a rotar cuando tengan una una plaga de araña roja si no saben cómo identificar la araña roja y ahí tengo vídeos en el canal aplican por ejemplo a vagmentina si no ya cuando acaben la plaga con la vagmentina pueden usar este otro el mitof o uno que encuentren en su agroquímica pueden utilizar también el azufre que viene ya preparado el azufre en polvo a mí no me gusta mucho me han recomendado que los que lo aplique yo espolvoreado estuve viendo la forma de conseguir una pistola de de polvo para aplicar una fumigadora de polvo para aplicar el azufre pero no no se me hizo viable el aplicarlo entonces prefiero utilizar estos que vienen líquidos y sobre todo que me han dado buenos resultados los fungicidas yo ocupo el previcur ahí acabo de hacer un vídeo también de otro fungicida este el captam perdón y este otro fungicida mi recomendación con los fungicidas que encuentren uno que les guste a mí por ejemplo me gusta el previcur y también que busquen uno que sea económico para que lo vayan intercalando por ejemplo ahorita en época de en época de mucha lluvia después de la lluvia aplicar el previcur o el que a ustedes le haya funcionado aunque sea un poquito caro o que le inviertan un poquito y ya después vayan usando periódicamente cada mes cada 15 días o sea como ustedes lo quieran lo quieran aplicar uno ya un poquito más económico que lo puedan aplicar al riego lo pueden aplicar de manera foliar ya un poquito más preventivo en lugar de en lugar de correctivo para los productos para la araña roja no les recomiendo usar preventivo porque pueden pueden provocar resistencia y con la araña como voy a aplicar este voy a aplicar aquí son para este fungicida aquí me dice que son 2 mililitros por litro de agua y este son 2 mililitros por litro de agua entonces le voy a poner 2 mililitros de este y 2 mililitros de este voy a aplicar una bomba de 10 litros voy a aplicar 220 mililitros de cada producto primero aplico uno lo revuelvo muy bien luego le pongo el otro los otros 20 mililitros los revuelvo muy bien y también voy a aplicar un adherente que uso yo cuando no tengo adherente lo que hago es que pongo una cucharadita o un chorrito de jabón líquido para traste que eso me ayuda a que se a que se adhiera mejor el producto a la hoja que tarde más tiempo pegado en la hoja yo uso un producto especial para eso también me han recomendado mucho que la coca que la coca ayuda pero pues yo no desperdiciaría un producto como ese para ocuparlo para este tipo si puedo ocupar por ejemplo jabón o si puedo ocupar un producto especial un adherente pues hasta aquí voy a dejar el video por ahí voy a voy a tratar de subir como está la infestación de la araña porque si estoy un poquito ocupado y con las lluvias y todo lo demás pues no me preocupé mucho por ponerle agua a las plantas tardé mucho en subir y cuando me di cuenta confundí como subía yo rápido subía de noche confundí el el amarillamiento de la hoja provocada por las lluvias con la araña ya cuando me di cuenta que era araña ya muchas plantas están están contaminadas pero pues nada que un buen acaricida especial para la araña no pueda remediar entonces ojalá y les haya gustado el video les repito mi recomendación traten de de aprender como leer estos productos ocupen lo que tienen a la mano lo que tienen en en su zona lo que lo que les recomiende su agroquímico que que él se los que se los venda que se los recomiende y ustedes léanlo porque me ha pasado que que algunas personas recomiendan una cosa y leo el producto y el producto de esa otra entonces yo ya no me yo ya no me confío de de que me recomienden si acepto eh sugerencias pero prefiero prefiero eh prefiero que el 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 distribuidor del producto o o la persona que haya hecho el producto eh me diga como usarlo y para que para que usarlo bueno me despido y voy a aplicar este 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 par fungicida eh y acaricida y esperemos buenos resultados un saludo para todos suscríbanse un saludo para todos un saludo para todos los